...con un gran carisma para el apoyo de la gente, ¿no? Mucha carisma y es peor que son guerreros, han gastado muchas guerras. Hay que recordar que se convirtió en profesional desde los 16 años. Tiene 32 años. El travieso Barca. Montiel está de cerca también ahí en el cuadrilátero para apoyarle. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Este es el combate estelar de esta noche, presentado por, bien brought to you by, Bob Arum's Top Rank Incorporated, en asociación con promociones Sanford, y Tecate, patrocinador oficial. Este combate pactado a 12 vueltas por el campeonato mundial, peso super gallo de la OMB. This bout set for 12 rounds for the WBO Superbantamweight Championship of the World. Supervisor, supervisor, Rafael López Santos. Los jueces son, the judges are. El doctor Rubén García, Alejandro López Cid y José Roberto Torres. El tercero sobre la superficie, the third man in the ring, Rafael Ramos. Y ahora, damas y caballeros, desde el auditorio del estado, Mexicali, Baca, California, México. ¡Veremos quién es el más macho! Presentando a la esquina azul. Introducing the blue corner. Vestido de pantaloncillos multicolor. He steps in wearing the multicolor trunks. With an official weight of 121 pounds, con un peso oficial de 121 libras. A nivel profesional, mantiene un récord de 16 victorias. Con solo una derrota, un empate, y seis de sus victorias por la vía del knockout. As a professional, he enters the ring with 16 victories. One defeat, one draw, and six of his victories coming by way of knockout. El ex campeón mundial de la FIB, the former IBF champion of the world, the East London, Sudáfrica, the Mexican master, Cimpiwe, no caille. Su contrario en la esquina roja is the opponent in the red corner. Vestido de rojo con color plateado. He steps in wearing red, trimmed in silver. Registró un peso oficial de 122 libras. He registered an official weight of 122 pounds. With 57 professional victories against six losses, one draw, and 44 of his victories coming by way of knockout. Con 57 victorias profesionales. Seis derrotas, un empate, y 44 de sus victorias por la vía del knockout. El tetracampeón mundial esta noche, defendiendo su título peso super gallo de la OMB, the four-time world champion. This evening, defending his WBO super bantamweight championship of the world, Puro Colonia Obrera, Los Mochis, Sinaloa, Jorge Travieso Arce. ¡Bien, ahí está entonces la presentación oficial! Este es el mano a mano, el frente a frente de los protagonistas, 32 años y 38 de Arce en Nongkaji, respectivamente. La estatura, dos pulgadas de ventaja para Nongkaji, 122 por 121 el peso, y 66 y 67 pulgadas en el alcance. Una pulgada nada más de ventaja para el sudafricano hasta el momento. Últimas indicaciones de Juan José, de Rafael Ramos, mejor dicho, el referee de este combate. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Aquí estamos en Top Rank Live, la pelea estelar de la noche de campeonato mundial, hablado por la Organización Mundial de Boxeo en los Pesos Super Gallo. El que busca la corona, Simpuive Nongkaji, el que tiene el centro, Jorge Travieso Arce. Suena la campana y arranca el primer asalto. Le acompañamos en esta transmisión de Fox Deportes y Top Rank Live. Raúl Diamante Márquez y un servidor Alejandro Luna. Bueno, ¿qué te parece si repasamos algo de las claves de la victoria para cada uno de los protagonistas, Raúl? Así es, para Nongkaji tiene que ser una pelea táctica, inteligente boxearlo. Número dos, establecer un ritmo fácil. Y número tres, amarrar a Arcel, especialmente en corto. Y para Arcel meter presión, presión, presión. Dos, utilizar su fuerza. Y número tres, sacarlo de su plan de pelea y demostrarle que esta vez va a ser muy diferente. Así es que esas son las claves para ambos peleadores si quieren salir con la victoria. En este primer asalto, Arcel pensé que iba a salir más agresivo. Peleando hacia atrás, sé que es el primer asalto, pero tiene que tirar, tiene que cortar esa distancia. Pewey es más alto y tiene más alcance. No lo puede mantener a la distancia así, de esa manera, con el jab. El traveso tiene que entrar y usar movimiento de cintura. Sí, hay mucho espacio entre los dos. Hasta el momento, los dos de guardia derecha por el instante mostrando simplemente intentos de conectarnos. Se han golpeado prácticamente con golpes de poder. Y ya vamos a la mitad de este primer asalto. A Pelapa, actada a doce vueltas. Estudioso más que todo, el traveso Arce tratando de medir la distancia. Hay que recordar lo que mencionó hace un momento. Simpiwe le ganó a Francisco Arce, el hermano del travieso. Y después a él, cuando le ganó al travieso, le quitó la oportunidad de que... Y se la llevó él mismo, obviamente, el sudafricano. La oportunidad de ganar el título mundial vacante en esa ocasión de los Super Mosca de la FIB. Después, empató con Malik Busiane. Y después lo perdió ese título contra Juan Alberto Rosas. En lo que fue una pelea el año pasado, en el 2010. En julio, para ser precisos. Caminando bien el cuadrilátero, el travieso Arce. Haciendo algunas fintas. Entra ahora sí en terreno en corto, donde le puede favorecer lo que son sus características peleas. La gente lo reconoce. ¡Ahí lo manda la luna! ¡Qué zurdazo lo mandó! Repentidamente. Viene la cuenta de protección. Parece que está bien. Viene ahí con el ojo de tigre. El travieso Arce entregándose, la verdad, al 100%. Fino en conectarlo precisamente en la mandíbula en esta ocasión. Quiere terminar pronto esta contienda. Ante el aplauso del público, muchos todavía permanecen parados. Buen gancho de mano zurda del travieso Arce. Quiere mandarlo a la luna otra vez antes de que venga la campana. Pero parece que el tiempo apremia. Y así nos vamos a ir al descanso. Aquí suena la campana. Señoras y señores, con dinamita pura, con emoción, con pasión, llegó el travieso Arce. En el primer asalto dio muestra que viene con ganas de terminar pronto. Raúl. Así es, vimos ahí el poder del travieso Arce. El gancho de izquierda arriba de la cabeza de Simpibu y Noncay. Lo mandó la luna y, bueno, trató de acabar en ese primer asalto. Quizás se vaya a ver más tiempo el travieso, pero como se ve, no creo que quiere ir los dos asaltos esta noche el travieso Arce. Sí, quien se resbaló, por cierto, lo vimos ahí. Interviene el tercer hombre del cuadrilátero, Rafael Ramos. Limpiándole los guantes solamente para que sigan otra vez en su combate. Hace algunas fintas y un golpe poquito bajo. Hace retroceder al de Sudáfrica, que está sintiendo la pegada. No sé hasta qué punto vino de alguna manera un poco confiado, Simpibu, por haberlo vencido ya en antaño. Y se vio como iba entrando al ring, también se veía muy relajado, iba bailando. Lleno de confianza. Pero esa confianza no la hemos visto. Ese primer asalto lo mandó la luna. El travieso. Sí, con su agresividad. ¿Qué es lo que tiene que ser? No déjalo pensar. Tiene que tirar de esa manera. Cerrar esa distancia, arrimarse. En corto, cerca. Hacerle una pelea callejera. Que es el estilo clásico del travieso Arce. Con un gran corazón. Sin importar que reciba golpes en ocasiones. Y, de todas maneras, emprender su plan de pelea de ataque contundente, abrumador, como son muchas de sus contiendas que se han definido así. Con andanadas de golpes, con combinaciones. Una palanca ilícita. Hizo intervenir el referee. En varias ocasiones. Buena mano, Zurda, a través del travieso. Conectó el rostro. Después buscaba el cuerpo también. Se comienza a ensuciar la pelea. Los dos empujándose. Y serie de abrazos que han dado muestra. Que va a ser una...